Hola, habla de los que ya no están Y también le gusta una personita muy especial Es a Cheska Voy a llegar para mi amiga, mi amiga Cheska Esto es, vamos a ir con la regia, te puedo ver Cuando el río se creó en el diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!